Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura Precios bajos siempre Lipi Gas El gas de los angolinos Presentamos Hora de Noticias Edición Central Detienen a delincuente en terminal de buses que sustrajo especies en tienda comercial en Angol y que pretendía huir de la ciudad Municipio Angolino atenderá en forma extraordinaria el sábado 21 para efectuar el pago de permisos de circulación El detalle de estas y otras informaciones comenzamos de inmediato a entregarlas para ustedes con las informaciones que prepara cada día nuestro propio departamento de prensa Un sujeto con domicilio en la ciudad de Los Ángeles fue detenido la mañana del martes 17 de marzo por personal de carabineros en el terminal de buses Bío Bío luego de que este hurtara desde la tienda comercial ABCDIN 11 calientacamas La denuncia fue realizada al nivel de emergencia 133 por parte de un comerciante que denunció la actitud sospechosa de tres individuos que merodeaban en el sector céntrico de la ciudad con claras intenciones de efectuar un robo Como Manuel Gerardo Pizarro Guzmán de 31 años con domicilio en la comuna de Quilleco en la región del Bío Bío fue identificado el delincuente que fue detenido pasado el mediodía de este martes cuando se prestaba a subir a un bus de la empresa Bío Bío con destino a la ciudad de Los Ángeles El imputado fue detenido gracias al oportuno aviso al 133 de carabineros por parte de un comerciante quien informó que tres personas andaban merodeando en pleno centro de la ciudad de Angol con la clara intención de efectuar un robo Una vez recibido el aviso personal policial recorrió el centro de la ciudad y se pudo percatar que en el terminal de buses Bío Bío ubicado en calle Caupolicán había un sujeto sospechoso cargando bolsas de nylon de color negro y un carro de feria en el portamaletas del bus interprovincial Carabineros procedió a realizar el respectivo control de identidad y revisar el equipaje antes mencionado encontrando en su interior 11 calientacamas nuevos con el logo de tiendas ABCDIN todo evaluado en más de 300.000 pesos El día de ayer alrededor de las 12.20 horas se reposiciona un llamado nivel 1-3-3 el cual indica que tres sujetos merodeaban el sector céntrico con intenciones de sustraer especies a las diversas tiendas comerciales que existen en el lugar Una vez que personal policial tomó conocimiento de esta situación procedió a efectuar un patrullaje específicamente por la línea de Lautaro y luego se traslada hasta el sector del terminal de buses Bio Bio en el cual luego logra encontrar a un individuo que reunía las características del sujeto que fue identificado el cual personal procede con un control de identidad afectó a un control de identidad y logra verificar de que dentro del equipaje que mantenía este se encontraban 11 calientacamas los cuales pertenecían a la tienda ABC ABCDIN de Angol Luego de esto personal policial traslada a las especies para poder verificar si efectivamente eran del local procediendo a su detención posteriormente ya que sí correspondía En la tienda nadie se percató del hurto digamos ya que corresponde el delito de hurto ya que no hubo fuerza y luego que efectuaron una revisión en las cámaras del lugar efectivamente se percatan de que este antisocial efectúa el retiro de las diversas especies quizá falta un poco de control por parte de la tienda para poder determinar estas situaciones con anterioridad y no una vez que ya hayan sufrido el lícito ¿El imputado entiendo que tiene domicilio fuera de la ciudad? Fuera de la ciudad en la ciudad de Los Ángeles mantiene domicilio Las especies fueron sustraídas desde la sección textil de la tienda utilizando una caja de cartón saliendo en forma normal por donde entran y salen a diario los clientes de la tienda Posteriormente personal policial fue hasta la tienda ABCDIN y procedió a revisar las cámaras de seguridad y pudo comprobar efectivamente la denuncia Por su parte el encargado de la tienda entregó la grabación como medio de prueba la cual fue remitida a la fiscalía local Mira yo creo que más que nosotros todo el comercio local de acá nosotros hemos creado una red ahora de Whatsapp que fue una idea de un colaborador nuestro y ha funcionado súper bien porque nos vamos previniendo de la presencia de estos señores y obviamente vamos avisando a Crayenero acá Crayenero ha jugado un rol fundamental nosotros hemos sido muy afectados con un promedio de dos millones mensuales pero aún eso es más si Crayenero no estuviera actuando acá Crayenero nos recupera otros dos millones más nosotros los caseros de acá los conocemos pero la gente de afuera viene mucho lanza de afuera Concepción Los Ángeles de los pueblos los chicos también debe ser porque no tenemos guardia pero yo creo que hoy en día con guardia o sin guardia nosotros hemos tenido el promedio de pérdida es el mismo nosotros ayer vimos entrar a tres personas sospechosas con una caja nos llamó mucho la atención la caja y una niña de las acompañantes que era recurrente ella sí ella era recurrente acá en la tienda y obviamente el distractor del celular que no están llamando a nadie preguntan por productos que realmente no van a comprar cotizan línea blanca por cotizar o sea alguien si se va a acercar el modo operando yo me acerco me preguntan cosas de producto entonces para no ir al foco del robo ellos normalmente usan un distractivo y roban en otro lado pero nosotros si nos dimos cuenta el tipo estuvo parado mucho rato acá en la entrada de la tienda y apenas salió llamamos a carabineros y carabineros de hecho creo que andaban sin que nosotros los llamáramos ya estaban encima de ellos porque andaban con actitudes sospechasas ¿confón o cosas con el carabineros? no un 7 un 7 carabineros acá yo creo que el tema está por otro lado yo creo que la puerta giratoria provoca esto imagínate la semana pasada nosotros pillamos unas personas la niña tenía muchas 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 deudas con la justicia y andaba libre ya y uno de los de ayer también tenía procesos pendientes y estaba libre o sea es lo más probable la puerta giratoria a nosotros nos afecta demasiado acá llegar venir a robar no te va a pasar nada no quiero pensar eso consultado consultado acerca de la situación que está afectando a los comerciantes angolinos y qué lineamientos están trabajando al respecto el presidente de la cámara de comercio Héctor Solís señaló lo siguiente nosotros hemos hablado con el comisario de carabineros y el subprefecto de servicio de carabineros donde hemos tocado este tema que es un tema bastante preocupante para el comercio hoy día la cámara de comercio implementó con alarmas a sus socios hoy día sé de que están funcionando algunas cámaras que tiene la municipalidad pero más allá de eso cómo prevenir esto es un tema súper preocupante y no solamente aquí en Angol sino en toda la provincia yo como vicepresidente regional del comercio hemos tenido reuniones y hemos analizado esta situación hay diputados y senadores que se juntan a conversar con las autoridades correspondientes pero nunca se llega a un final feliz porque siempre siguen habiendo robos y todo eso mira yo creo que hoy día el tema es el siguiente uno como comerciante se preocupa de atender bien de hacer bien las cosas y llega el día siguiente y se encuentra que dentro del negocio no tiene nada hoy día hay una inseguridad tremenda y yo creo que hay que juntarse nuevamente todas las autoridades y poner paño frío a esto y ver cuáles son los puntos que se van a atacar la municipalidad angol a través de la dirección de tránsito está informando que el sábado 21 de marzo se atenderá en forma extraordinaria para efectuar el pago de permiso de circulación álvaro burra director del área indicó que a la fecha alrededor de 3.000 contribuyentes han cancelado este impuesto mientras que más de 7.000 aún no han realizado este trámite de carácter obligatorio bueno queremos informar a todos los contribuyentes que como ya estamos en la segunda quincena de marzo en lo referente a permiso de circulación la municipalidad de angol y la dirección de tránsito va a atender de forma extraordinaria este sábado 21 desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde digamos con el objetivo de que aquellos contribuyentes que ya sea por motivo de trabajo o otra cosa no puedan pagar su permiso se puedan acercar acá el día sábado durante el mediodía para poder cancelar el permiso de circulación ¿se va a repetir el sábado siguiente esta duración el día 28? bueno para el sábado 28 tenemos programado extender más todavía el horario hasta las 5 de la tarde pero eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a estar informando igual oportunamente lo importante es que esto sea en el marco de la remunción del permiso de circulación entendiendo que mucha gente trabaja durante la semana y que el día sábado eventualmente tiene como la mañana libre y pueda hacer este trámite exactamente la idea es poder dar la opción a aquellas personas que por diversos motivos no pueden cancelar su permiso durante la semana aunque también está la opción del home center y por internet en el home center está digamos la atención de luna a domingo todos los días desde las 10 y media hasta las 2 de la tarde y después desde las 4 de la tarde hasta las 8 y media pero igual la idea es brindar mayores opciones a la gente a los contribuyentes y a la vez también sugerir en ese sentido por ejemplo a aquellas personas que hayan pagado su permiso en Angol y que no tengan multa que lo puedan cancelar en el auditorio de la municipalidad digamos porque ahí el flujo es mucho más expedito que acá en la dirección de tránsito y en home center o sea actualmente se puede pagar en 3 lugares en 3 lugares pero sugerimos nosotros a los contribuyentes que han pagado en Angol y que no tienen ningún problema de multa o sea prácticamente el trámite es mucho más corto que cancelen en el auditorio de la municipalidad los trámites los documentos que hay que tener para renovar el permiso de circulación bueno el último permiso de circulación cancelado revisión técnica eso se incluye el certificado de gases al día y el seguro obligatorio y en otro ámbito de la información Silvia González Sierra educadora de parábulos del colegio alemán y de Angol se refirió al inicio de clases de los niños en este nuevo año escolar y además resaltó el aumento en el número de matrículas que el colegio ha obtenido en estos niveles bueno estamos muy contentos como colegio alemania iniciando este año 2015 porque ha aumentado mucho la matrícula ya contamos con alrededor de 75 estudiantes solamente en el nivel parvulario estamos muy contentas agradecidas de la confianza de los apoderados de los padres de nuestra comuna de Angol y estamos felices de poder estar nuevamente este año trabajando con sus hijos e hijas y cumpliendo los objetivos de nuestro colegio que es continuar haciendo niños felices bueno nosotros ya tuvimos esta semana la primera reunión de apoderados y si realmente se vio reflejada el compromiso la asistencia de los padres apoderados porque ya tuvimos alrededor de un 80% de asistencia en el nivel parvulario y eso nos da un buen antecedente de que vamos a trabajar en equipo y vamos a contar con el apoyo de los padres apoderados que es fundamental para nuestro trabajo si ya estamos funcionando junto con el equipo del programa de integración escolar con el que cuenta nuestro establecimiento y se están realizando las primeras evaluaciones para ver que niños y niñas son los que requieren mayor apoyo en cuanto a los aprendizajes especialmente los niños que presentan trastornos en el lenguaje además nosotros estamos ya trabajando con profesores especialistas que realizan talleres para nuestros niños y niñas el equipo del programa de integración se enfoca principalmente en los niños que tienen algún trastorno específico del lenguaje y además asisten al aula a apoyar al 100% de los estudiantes en la sala ¿las recomendaciones que ustedes como equipo les entregan los apoderados ¿las cumplen? sí cumplen y también bueno como decía anteriormente nosotros estamos recién comenzando pero ya vemos que los apoderados sí están comprometidos para trabajar de buena forma y que el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos sea el mejor bueno nosotros ya contamos con bastante experiencia por lo mismo sentimos de que los apoderados han confiado en nosotros y estamos aquí dispuestas a entregarles lo mejor de nosotros a nuestros niños y niñas y que sean felices y que se desarrollen en el mejor ambiente educativo durante la jornada que están junto a nosotros en la municipalidad de Angol en conjunto con el Instituto Nacional de la Juventud INJUD desarrollarán un proyecto deportivo para los jóvenes angolinos a través del Slackline que es un deporte de equilibrio en el que se usa una cinta que se engancha entre dos puntos fijos estos talleres gratuitos se realizarán durante todo el mes de marzo el Slackline es un deporte de equilibrio en el que se usa una cinta que se engancha entre dos puntos fijos generalmente entre árboles y se tensa el Slackline es una disciplina que viene de la década de los 80 empleadas por los escaladores estadounidenses y que ya de ser un mero pasatiempo se ha transformado en arte callejero hoy son miles los jóvenes que practican y que se reúnen constantemente en las plazas y parques a practicar esta disciplina que dista mucho de ser un simple pasatiempo bajo estos parámetros la IHUB Araucanía en conjunto con el municipio angolino a través de la OMJ realizarán talleres gratuitos de Slackline durante todo el mes de marzo el día de mañana a las 18 horas en la plaza 7 fundaciones es el lanzamiento del taller de Slackline que es bien popular entre los jóvenes que es esta elástico semi tensado que está de un punto a otro punto es un deporte de equilibrio que fomenta la vida saludable fomenta también la atención la concentración y el manejo del cuerpo es un excelente deporte y lo mejor es que lo vamos a tener acá en Angol está financiado por el INJU y un chico de acá de Angol Daniel que lo practica es quien se ganó el proyecto estas personas que hay hartos jóvenes que lo practican que lo practican en el parque en la plaza que a veces hacen estas cosas como más extremas y han atravesado las canteras de Deuco en este mismo tipo de deporte en el parque exactamente así que lo importante es que queríamos invitar a todos los jóvenes que quisieran participar y sumarse a esta iniciativa que es una actividad súper buena que va en completo de beneficio al desarrollo de Deuco es como un deporte más de amigas hay chicos que se juntan que es el mismo niño que se ganó el proyecto y que va a ser de monito y él y su grupo cercano lo practican bastante ellos mismos están ofreciendo también este mismo taller a colegios porque como ya decía aumenta mucho la concentración para estas mismas dificultades de aprendizaje que hay que el déficit atencional y todo lo demás para que la gente lo conozca que la gente se atreva que los mismos jóvenes se atrevan a practicar cosas nuevas y ocupen su tiempo en algo que es beneficioso para ellos la invitación es entonces a todos los jóvenes que estén interesados en aprender esta disciplina deportiva las fechas de los talleres durante el mes de marzo son los días 20, 23, 25 y 27 a las 18 horas en la plaza las 7 fundaciones de Angol las inscripciones en tanto pueden ser a través del teléfono 452-21-8035 o al correo capvargas arroba injun punto cn revisando noticias revisando informaciones a través de canal 5 televisión el lunes 23 de marzo inician las clases correspondientes a este nuevo año académico en el preuniversitario portal futuro Pia Melo directora de la entidad y profesora de lenguaje y comunicación destacó que la matrícula con la que comenzarán este periodo supera los 160 alumnos inscritos y señala que aún quedan cupos disponibles por lo tanto los y las interesadas en ser parte de portal futuro deben acudir a las oficinas del preuniversitario para ser matriculados ubicados en calle Munster con Lautaro segundo piso tenemos todo preparado para iniciar nuestras clases el día lunes 23 de marzo la primera actividad del año consiste en una reunión ampliada a los estudiantes y a sus padres y apoderados para hacer la apertura del año académico entregar información relevante sobre el proceso del año trazar los desafíos y bueno hacer obviamente la bienvenida a la nueva generación de portalinos y portalinas esa actividad nosotros la hacemos en dependencia del establecimiento liceo comercial en su salón auditorio invitamos a toda la comunidad a participar es una actividad muy masiva y que tiene una gran connotación debido a que es el momento donde nosotros sentamos las bases de cuál es el trabajo que queremos realizar con los estudiantes trazar los compromisos tanto de los apoderados de los jóvenes y presentar a la comunidad cuál es el proyecto de portal futuro y las características que se va a vivir durante el año bueno en este momento tenemos una matrícula que supera los 160 estudiantes comentarles que quedan muy pocos cupos para lo que es el plan anual tanto en el ámbito científico como humanista así que invitar a los jóvenes que aún han esperado para hacer la matrícula que vengan esta semana porque lo más probable es que ya empecemos a un 100% el próximo lunes hay algunos cursos que ya están cerrados pero hay algunos que todavía tienen disponibilidad los cupos que sí están disponibles son para el programa pingüino en el curso de primero y segundo medio todavía tenemos varios cupos disponibles por lo tanto invitar a los papás a las mamás a que se acerquen y consulten por esta oportunidad que tienen los estudiantes de potenciar su rendimiento escolar generar un complemento a los aprendizajes del liceo del colegio esperamos que esto se traduzca en mayor seguridad al momento de enfrentar sus evaluaciones y que finalmente se generen mejores notas promedios y una mejor posición en el ranking al momento de postular a la universidad cabe comentar que estos cursos tienen un arancel que es muy flexible muy conveniente estamos hablando de 25 mil pesos mensuales por 4 horas de clases a la semana en el área de lenguaje y matemática con clases que son bastante personalizadas con entrega de todo el material educativo con ensayos PSU adaptados a las características del nivel cada dos meses asesoramiento en el ámbito de la orientación vocacional personal información para los apoderados en lo que es la postulación a becas y créditos que tal vez yo lo ve lejano pero que es un proceso que tienen que empezar a ocuparse desde este momento primero y segundo medio es el tiempo así que la invitación está abierta para que se acerquen consulten y traigan a los chicos o los chicos traigan a los papás ¿no es cierto? para que puedan matricularse las clases de ese curso comenzaron el viernes pasado el viernes 13 de marzo pero todavía están en condiciones de poder incorporarse a las clases que son los días viernes en la tarde desde las 2 y media y hasta un cuarto para las 6 así que en esos cursos hay varios cupos y los esperamos y en otro ámbito de la información el fondo social presidente de la república del ministerio del interior está abierto a todas las juntas de vecinos agrupaciones sociales clubes deportivos y demás organizaciones sin fines de lucro la gobernadora de Macheco Andrea Parra realizó la invitación a postular al financiamiento de proyectos de carácter social que contribuyan a apoyar y complementar las políticas de inversión social del estado bueno quisiera contarles que el fondo presidente de la república abrió sus postulaciones a partir del 16 de marzo y finaliza como última fecha el día 29 de mayo a las 17 horas queremos invitarlo a postular a través de la página web cuya dirección es www.interior.gov.cl slash fondo social presidente de la república slash o en su defecto acercarse a nuestro funcionario de la gobernación don Cristian Castillo que está disponible para apoyarlo orientarlo y ayudar en todas las postulaciones de las entidades que quieran así hacerlo nosotros ustedes saben que acabamos de hacer una evaluación con la prensa respecto ¿no es cierto? de los proyectos que fueron postulados y ganados durante el año pasado alrededor de 81 proyectos hasta la fecha pudieran haber algunos que aparecieran digamos a última hora quisiera felicitar en particular ¿no es cierto? a la comuna de Angol que aumentó y encabezó el número de proyectos admisibles postulados y también ¿no es cierto? a la comuna de Coyipulli que encabezó los montos aprobados ¿no es cierto? que pudieron rescatar de este fondo así es que vaya la invitación para cada uno de ustedes principalmente nosotros los tipos de proyectos tienen que ver ¿no es cierto? con equipamiento y implementación comunitaria y con proyectos de infraestructura que son las dos líneas gruesas donde las distintas organizaciones pueden postular ¿quiénes pueden postular organizaciones? organizaciones en general ¿no es cierto? que que tengan personalidad jurídica vigente y que no persigan fines de lucro yo quisiera pedirle a la comunidad en general que acudan ¿no es cierto? al organismo acreditado que es en este caso ¿no es cierto? la gobernación de Mayeco porque ciertamente el año pasado tuvimos muchos más proyectos postulados pero algunas personas optaron ¿no es cierto? por hacerlo directamente a través de la página web sin pedir ¿no es cierto? alguna revisión de ningún organismo y muchos de estos proyectos terminaron siendo declarados no admisibles porque tuvieron fallas en la postulación entonces yo invito a la comunidad a que se hagan asesorar por nuestro asistente social que tiene toda la disposición de apoyarlos para que de esa manera nuestros proyectos sean exitosos y lleguen finalmente a la meta que es la meta de financiamiento y ya se encuentran disponibles los formularios de postulación para los estudiantes angolinos de enseñanza superior que cumplen con los requisitos para optar a la beca municipal el plazo el plazo de entrega del formulario es hasta el 6 de abril hasta las 14 horas todos de la tarde Obdulio Aldebenito Burgos alcalde de Angol nos entrega más detalles acerca de la entrega de esta ayuda social el consejo municipal como ya es tradicional en su presupuesto ordinario destina cada año un monto de dinero orientado a favorecer aquellos alumnos que estudian en distintos institutos universidades o centros de formación técnica debidamente reconocida por el Estado y que se traduce en un monto de dinero de libre disposición de los estudiantes como una muestra de que nosotros como consejo queremos también apoyar en alguna medida la continuidad de los estudios superiores de nuestros estudiantes es una beca que ya data del año 1996 cuando el consejo tomó la decisión de denominar a esta ayuda beca consejo municipal en ese sentido debo señalar que para este año el consejo ha acordado destinar 30 millones de pesos considerando de que hay una alta demanda hoy día por parte de los estudiantes toda vez que el año recién pasado fueron alrededor de 700 los estudiantes que postularon a esta beca de los cuales 331 alumnos fueron beneficiados aquí se consideran fundamentalmente dos factores primero el rendimiento académico del alumno y en segundo lugar la situación socioeconómica que presentan las familias de los alumnos postulantes señalarles de que hemos agregado también otra forma en la postulación que pueden hacer los estudiantes y que es a través de la página web que se encuentra instalada en la página de la municipalidad de Angol como una forma también de facilitar especialmente aquellos alumnos que están en ciudades lejanas de Angol que lo puedan hacer directamente a través de esta página ya que ahí están las bases y también está el formulario respectivo para que puedan postular como digo tiene como finalidad asegurar la postulación de los jóvenes y dar también facilidades para que estos puedan desde distintas universidades que están en este momento a lo largo del país puedan sin necesidad que tengan que venir Angol hacer su respectiva postulación y bien estamos llegando al término de estas noticias de estas informaciones que prepara nuestro departamento de prensa a través de Canal 5 Televisión nos vamos de inmediato al tiempo para ver cómo se presenta la capital de Mayeco en estos días para este jueves 19 Angol se presenta con una mínima de 10 y una máxima que alcanzaría los 23 grados cielos totalmente despejado para el viernes 20 mínima 7 y una máxima de 24 grados nociedad parcial y con este informe del tiempo nos pedimos gracias por vuestra sintonía por informarse con nosotros es todo gracias con el alto auspicio de Lipi Gas el gas de los angolinos supermercado la herradura precios bajos siempre hemos presentado hora de noticias edición central nociedad 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 nociedad